Yo soy el culpable Pago la condena por mi mala condición En gasolineras y peajes No, no fui yo El que te llevó a ninguna parte No, no fui yo Fueron tus ganas de largarte Soy el responsable de este incendio Sin control te lo advertí Mis camas arden Soy la consecuencia de otro vuelo sin motor Será mejor que busques en otra parte Llevo ya unos días que no me aguanto ni yo Y no es mi intención contaminarte Pago la condena por mi mala condición En gasolineras y peajes No, no fui yo El que te llevó a ninguna parte No, no fui yo Fueron tus ganas de largarte No, no fui yo No, no fui yo No, no fui yo El que te llevó a ninguna parte No, no fui yo Fueron tus ganas de largarte Fueron tus ganas de largarte No, no fui yo No, no fui yo No, no fui yo No, no fui yo No, no fui yo